Más del 90% de las parejas tienen algún problema relacionado con la comunicación, si no es en todos los casos es en la mayoría de ellos. Hoy vamos a hablar de la comunicación en la pareja y sus cinco errores más comunes. La comunicación es el pilar básico en todas las relaciones. Las parejas están en constante cambio y por lo tanto ser capaces de expresar nuestras necesidades, nuestros deseos, lo que nos molesta es fundamental para llegar a acuerdos que permitan a la pareja crecer y evolucionar. Al fin y al cabo se trata de saber comunicarse eficientemente, saber negociar y poner límites cuando sea necesario. El problema es que nadie nos enseña cómo comunicarnos de manera eficaz en el día a día. Si a eso le sumamos las emociones implicadas en una discusión de pareja, tenemos el cóctel perfecto para el desastre. Veamos ahora los cinco errores comunes en las relaciones de pareja. Primero, generalizar. Si por ejemplo al discutir con tu pareja utilizas palabras como siempre o nunca, estás generalizando. Para empezar, es poco probable que tu pareja siempre o nunca haga algo que te moleste. Y si tu objetivo es que tu pareja cambie su comportamiento, al generalizar solo vas a conseguir que se ponga a la defensiva. Y cuando uno se pone a la defensiva, es muy difícil negociar. ¿Qué haces para cambiar esta situación? Pues bien, cambiemos las palabras siempre y nunca por momentos más concretos. Es decir, nunca sacas la basura y vas a decir lo siguiente, esta semana no sacaste la basura. Segundo, recriminar. Un error muy común cuando una pareja discute es sacar los trapos sucios. Se empieza hablando de la basura y se termina hablando de hace tres años hiciste. ¿Y qué hay que hacer entonces? Pues hay que centrarse en el objetivo y no irse por las ramas. Es frecuente asumir que aquello que nos está molestando viene de características de personalidad de la pareja, que se hace con mala intención o que no le importamos lo suficiente. No hagas interpretaciones personales de por qué tu pareja hace o deja de hacer algo. ¿Qué hacemos entonces? Cambia la interpretación por los hechos y lo que te gustaría que ocurriera. No sacas la basura porque sos un vago. No sacas la basura porque no te importa la relación y no colaboras. Cambia eso por lo siguiente. Esta semana no sacaste la basura. Me gustaría que hoy la quites por favor. Cuarto, interrumpir. Se puede generar frustración y enojo y de esta forma perder las ganas de comunicarse. Debemos aprender a escuchar. De otro modo tu pareja no se va a sentir a gusto. Si cada vez que intenta comunicarse, le interrumpís. Y en quinto y último lugar, evitar. Se puede evitar de muchas maneras, saliendo del lugar donde se discute, evitando el contacto visual, usando los silencios. Mucha gente piensa que si evita discutir, el problema se solucionará solo. Pero lo que hacemos es guardar todas esas discusiones debajo de la alfombra. Hasta que un buen día la cantidad de basura que está bajo la alfombra explota. ¿Qué hacemos? Evitar esa conversación no va a solucionar nada. Pueden parar hasta que estén tranquilos y luego retomar el tema para solucionarlo. Espero que estos pequeños consejos te puedan servir y te ayuden en algo a empezar a solucionar tus problemas de comunicación. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al WhatsApp 0985 286 853. Para las personas que están en el exterior, también hacemos consejería psicológica a través de ese mismo número de WhatsApp y el costo es de 50 dólares americanos que se pueden pagar vía banco. Muchas gracias por escucharme y por verme. El Señor les bendiga rica y abundantemente.